Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a mi canal Cocinando con Elsie. El día de hoy voy a estar haciendo un queso flan o flan napolitano. Les digo los ingredientes. Vamos a estar necesitando 3 cuartos de azúcar, una leche evaporada, una leche condensada, una media crema, 5 huevos, una cucharadita y media de vainilla y una barra de queso crema de 8 ondas. Primero, vamos a preparar el caramelo poniendo las 3 cuartos de taza de azúcar en una ollita a fuego medio a derretir y sin dejar de mover para que no se les vaya a quemar. Así les debe de quedar el caramelo. Yo aquí ya tengo mi molde previamente engrasado. Ahora le voy a vaciar el caramelo para que se le pegue por completo bien al molde. El molde que estoy utilizando es de 3 litros. Está bien que le sobre poquito espacio arriba para que a la hora de meterlo al horno de la estufa se cocine con mucho espacio porque el flan se esponja poquito y así va a tener su cocción perfecta. Ahora vamos a vaciar en el vaso de la licuadora primero la leche evaporada, después la media crema, la leche condensada, el queso crema, los huevos y por último la vainilla. Vamos a licuar todo esto por unos 50 segundos nada más. Ahora vamos a vaciarlo con cuidado al molde. El caramelo tiene que estar durito o seco. Lo vamos a poner a baño María así como lo estoy haciendo yo. Le vamos a estar agregando al molde de abajo agua caliente con cuidado más o menos pasadito más de la mitad del molde y tapamos con aluminio y lo vamos a dejar hornear por 1 hora 25 minutos. No se les olvide antes tener su horno precalentado a 350 grados Fahrenheit antes de meter el flan. Llegó la hora de checar nuestro flan. Lo vamos a checar con un palito picándole en el centro. Si el palillo sale limpio nuestro flan ya está listo. Lo vamos a dejar afuera que se enfríe por 1 hora antes de desmoldar. Ahora vamos a desmoldarlo con un cuchillito delgadito vamos a ir despegando todas las orillitas de alrededor del flan para poderlo voltear con mucho cuidado. Hacemos lo mismo en medio del flan. Así quedó el flan se desmoldó fácilmente. Lo voy a estar decorando con fresas en el centro y alrededor con coco y nuez. En medio le voy a estar agregando unas fresas de chocolate con coco y nuez y el pilón una fresa de puro chocolate. Pues así quedó este rico y delicioso queso flan o flan napolitano. Espero les haya gustado y compartan el video que no les cuesta nada. Quiero mandar un saludo y dar las gracias a mi hija Salmita que siempre están pendientes de mis videos y en todo lo que hago. Thank you mami. I love you. Y quiero dar gracias también a todas las personas nuevas que se han suscrito y a las que ya tengo poquitas pero seguidoras y cumplidoras. Gracias enormemente. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!